Ahorita está tomando un lugar muy importante, el trasplante de pulmón. Ya se está haciendo, mucho tiempo se dejó de hacer, pero ahorita por las situaciones de la pandemia se han necesitado hacer trasplantes de pulmón. Hay un solo lugar en todo el país que está haciendo este tipo de trasplantes, es en Nuevo León, y pues están dando éxito. Se han realizado alrededor de 10. Los pulmones se fibrosan, se hacen cicatrices y dejan de trabajar, entonces el único remedio es el trasplante de pulmón y es el que se hace. Y en adultos jóvenes, porque un adulto mayor ya no puede resistir tanto un trasplante.